Ernesto Laclau fue un destacado teórico político argentino que realizó importantes contribuciones a la teoría política y al análisis del discurso. Nació en Buenos Aires, Argentina, el 6 de octubre de 1935. Laclau estudió en la Universidad de Buenos Aires y posteriormente completó su doctorado en la Universidad de Etzets, Reino Unido. A lo largo de su carrera, Laclau abordó temas como la teoría política, la filosofía política y la sociología. Con un enfoque particular en el estudio del populismo, la hegemonía, la retórica y la construcción del significado político, entre sus obras más influyentes se encuentran. Hegemonía y estrategia socialista de 1985. En esta obra, Laclau coescribió junto a Chantal Mafou. Explora la noción de la hegemonía y su importancia para la política de izquierda. La razón populista del 2005. En este libro, Laclau desarrolla su teoría del populismo argumentando que el populismo no es una ideología fija, sino un conjunto de prácticas políticas que buscan construir una identidad colectiva y desafiar las estructuras de poder existentes. Emancipación y diferencia de 1996. En esta obra, Laclau examina cuestiones de identidad, diferencia y la lucha política en la sociedad contemporánea. Ernesto Laclau también se interesó por el análisis del discurso y cómo el lenguaje y la retórica influyen en la construcción del significado político y social. Sus ideas han sido influyentes en campos como los estudios culturales, la teoría crítica y la sociología política. Es importante tener en cuenta que la obra de Ernesto Laclau a menudo es desafiante y compleja y su enfoque teórico ha sido objeto de debate y crítica en la academia. Sin embargo, su impacto en la teoría política contemporánea es innegable y su trabajo sigue siendo estudiado y discutido en todo el mundo. Laclau falleció el 13 de abril del 2014, pero su legado perdura a través de sus escritos y sus contribuciones al campo de la teoría política.